En el día de ayer firmé el decreto de cese de los concejales del Partido Popular en el grupo de gobierno. Tengo que empezar diciendo que este cese, no hemos recibido presiones por parte de la coalición canaria ante ISE, ni de la ejecutiva nacional, ni de la permanente, ni de la ejecutiva insular. Fue una decisión tomada única y exclusivamente por el comité local de Teguise. Ya lo decía en el día de ayer, teníamos que tener una muestra clara, sobre todo que sembrara esas dudas para romper la confianza. Confianza que depositamos hace siete meses con total plenitud. Tengo que agradecer a los concejales del Partido Popular toda la labor y el esfuerzo que han hecho por el municipio de Teguise. Sé que los concejales del Partido Popular, o digo que no tengo ninguna palabra en contra de ellos, y en especial a Rita Martín, creo que ha sido una persona que ha trabajado por este municipio, y sobre todo codo a codo con este grupo político. Pero también sé que son personas que se deben a su formación política, y si desde arriba le dicen que tiene que acatar órdenes, posiblemente las acataría. Por tanto, la decisión salió del partido a nivel local, y en base a los hechos que se produjeron en el Cabildo Insular de Lanzarote, en el día del miércoles, la duda donde nos sembró es, automáticamente cuando estaba el presidente del Cabildo, pues anunciando el cese, sale la presidenta Insular del Partido Popular, ofreciendo la misma presidencia al Partido Socialista. Ahí nos siembra la duda porque para hacer ese ofrecimiento es necesario tres partidos, porque no suman. Y esos tres partidos, pues seguramente uno hubiese cogido a Recife, el otro hubiese cogido el Cabildo, y falta un tercero que posiblemente el ofrecimiento era el Ayuntamiento de Teguise. Por tanto, la desconfianza parte de ahí. No digo que había una moción presentada, no, soy sincero, pero eso ya es un motivo de duda, y eso es un motivo de desconfianza plena de jugar con la estabilidad de esta institución. Hace siete meses el pueblo de Teguise puso esta formación política como la primera formación a nivel municipal, nos faltaron pocos votos para una mayoría absoluta, y nosotros no vamos a permitir que por una duda se deje o se juegue con la estabilidad de este municipio. Por tanto, el cese, el argumento es la falta de confianza. Nosotros fuimos fieles al pacto hasta el día de ayer, y la duda la ha generado el Partido Popular a nivel insular, y reitero el mayor agradecimiento del esfuerzo del Partido Popular a nivel local. Dicho esto, decirles que en la tarde de ayer se ha llegado a un entendimiento con el Partido Socialista, y en la mañana de hoy voy a firmar también el decreto del reparto de áreas con dicho partido. Por tanto, decirles que la estabilidad en Teguise está garantizada, que vamos a seguir trabajando en proa de los ciudadanos de Teguise, vamos a seguir apostando por el plan general que lo tenemos culminado, por iniciar el plan especial que ya también lo tenemos en fase para adjudicarlo, y sobre todo empezar con la reforma de los centros socioculturales, seguir con el proyecto de la piscina municipal, seguir con ese proyecto de sacar el complejo vía cabildo del sitio donde está, seguir con la adjudicación del patronato de la escuela de hostelería, por tanto, repito, estos concejales que hoy me acompañan, vamos a seguir apostando por el futuro de Teguise, para que sea un municipio más competitivo, más moderno, y el motivo del cese, para que quede bien claro, es la falta de confianza generada después de la inestabilidad producida en el Cabildo de Lanzarote. En principio, las áreas que coge el Partido Socialista, pues creo que está limpieza, agencia de desarrollo local, educación, mercadillo, empleo y actividades clasificadas y comercio. ¿Turismo se le da? Deportes lo coge la Coalición Canaria, Asuntos Sociales lo coge la Coalición Canaria y las que teníamos antes. Yo soy bastante franco y yo creo que a la ciudadanía no se le puede engañar. Dos y dos en política son cuatro y en este momento nosotros estamos en minoría o en este momento nosotros nos falta uno para la mayoría absoluta. Si se suman las tres fuerzas políticas, pues cabe una moción de censura y eso pasa en todas las instituciones. La certeza, pues oye, uno siempre, qué casualidad que en el Hierro se produce una estabilidad, qué casualidad que en la Palma se produce una estabilidad, qué casualidad que en el Cabildo de Gran Canaria se produce una estabilidad. Y todo esto va presionado y sobre todo puede ir en vaivenes hacia la isla de Lanzarote. Máxime cuando ustedes conocen cuáles han sido las direcciones políticas que ha llevado el Ministro Soria en cuanto a la ruptura de todas aquellas formaciones pactadas con Coalición Canaria. Pero eso dejándolo al margen, certeza es certeza, no hay. Pero cuando uno firma un pacto y tiene dudas, pues la verdad que no es cómodo gobernar. Por eso repito, certeza de moción de censura no lo voy a argumentar. Lo que voy a argumentar es una certeza clara, concisa, de dudas generadas. Y yo gobernando con personas que pueden recibir órdenes para generar inestabilidad en la institución que gobierno, pues no es un argumento de peso para decir hasta aquí llegamos y si quieren seguir jugando, pues jueguen ustedes. Yo necesito una estabilidad sólida, seria, que me tenga la cabeza bien despejada, que no esté siempre el rumor de la moción de censura por arriba y que me deje pensar en el futuro de este municipio durante estos cuatro años. Ya no es el hecho de la moción de censura, que repito, que no sé si estaba orquestada. Podría ser por ese ofrecimiento en el cabildo por parte de la Presidenta Insular del Partido Popular. Podría ser, y repito, podría ser porque si hay un ofrecimiento quiere decir que hay tres que tienen que jugar y los tres necesitan algo. Qué casualidad que uno cogería a Recife, que ya lo tiene, otro el ofrecimiento era el Partido Socialista y el tercero pide algo. Y a lo mejor podría ser Teguis, podría ser. Pero miren, se produjo también después de la ruptura del cabildo, a las dos horas y media, un cese voluntario que no sé por qué, no sé por qué, que tendrá que dar explicaciones otro, por parte de un concejal del Partido Popular. No cabe moción de censura, pero yo ya gobierno con esa desconfianza de la posibilidad de vulnerar un acuerdo que yo he sido fiel hasta el minuto de ese ofrecimiento. No cabe moción de censura, pero yo he sido fiel hasta el minuto de ese ofrecimiento. No cabe moción de censura, pero yo he sido fiel hasta el minuto de ese ofrecimiento. Gracias por ver el video.